Nadie sabe cómo llegamos a esta tierra. Una tierra llena de magia y de peligro. Él es mi padre, el rey de Dombro. Ellos son mis hermanos, más bien unos diablillos. Y ella es mi madre. Está a cargo de cada día de mi existencia. Una dama nunca pone sus armas en la mesa. Mamá. Ella no quiere escuchar. Imagina que soy Mérida. Habla conmigo. No quiero un esposo. Quiero ser soltera. Y que mi cabello flote en el viento cabalgando en las colinas. Disparando flechas hacia el atardecer. Todos los primogénitos competirán por la mano de la hermosa doncella. Competiré hoy para obtener mi mano. Ni se te ocurra lanzar otra flecha. ¿Qué le pasó a la preciosa hija que algún día conocí? Quiero un hechizo que cambie mi destino. Hecho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No esperaba algo así. Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, lo harías. ¡Ah! ¡Oh, oh!